¿Hoy de noche? No. Va a haber carne. Va a haber carne, ¿no? Es fecha de asados, es fecha que mucha gente... El contra. Que me puse en el contra. Qué bueno. Asumir el rol de batalla. Contra del fútbol, contra del asado, contra... Y bueno, ¿cuál es el inconveniente? ¿El mate le gusta? El mate me gusta. Bueno, ahí va. ¿Crees que soy menos uruguayo porque no me gusta ni el mate del asado? No, no, no. No dijimos. No, el mate sí me gusta, pero el fútbol no. Está bien. Noche de asado. La Unión de Vendedores de Carne puso un sistema de envío a domicilio para todos aquellos que van a ser muchos que van, aunque sea en la burbuja, por supuesto, cuidando todas las cosas que hay que cuidar, van a ser un asadito como Nicolás Batalla. Creo que no me toca hacerlo. ¿Se salvó? No, no, no. No lo veo. Estoy dispuesto, pero no sé si me toca. Está bien. Estamos en contacto con Alfonso Fontenla, presidente de la Unión de Vendedores de Carne. ¿Qué tal, Fontenla? Un gusto. Muchas tardes con todos ustedes. ¿Qué tal? Es temporada de zafra, ¿no? Para las carnicerías. Es cierto. Es temporada de zafra. Tenemos un mayor flujo de venta en las fiestas tradicionales. Lo hemos tenido en los días previos a Navidad. Y bueno, ahora también con el 30-31, también son días fuertes de venta. Bien. ¿Y cómo se comportaron los uruguayos con el consumo de carne? Hay algunos, desde la Unión de Vendedores de Carne, precisamente lo que señalan es que hubo un aumento en la venta de algunos productos un poco más caros. ¿Y esto responde quizás a que eran menos en la cena, si se podía invertir un poquito más? ¿Cómo lo analizan ustedes? Exacto. Digamos, la pandemia evidentemente ha hecho que se cambiara la modalidad de compra de los alimentos también para las fiestas tradicionales. Evidentemente la compra del lechón o del cordero se ha amenguado bastante en detrimento de otros tipos de artículos más focalizados al gusto de cada comensal. Mucha comida elaborada, productos elaborados, carnes elaboradas, mechadas, rellenas, lo que es para Navidad básicamente el pollo arrollado, la colita de cuadril rellena o arrollada. Todo tipo de mercadería ya más específica, donde el comensal pide, digamos, más sectorizado, con sus porciones respectivas. Y no es eso de hacer el cordero entero para 8 o 10 personas, que sabemos bien que da para muchos más y que siempre sobra muchísimo. Y que, bueno, muchas veces hasta tienen que comer varios días siguientes las sobras del día 31 del primero, ¿no? ¿Eso habla de que se ha sofisticado el gusto de los uruguayos? Yo creo que sí. Yo creo que se ha sofisticado bastante. Creo que hay mucha gente que ve el canal de Gourmet, que ve los programas de cocina de la mañana, como que tienen ustedes también en Tele12. La carta. La verdad, claro, por supuesto. Eso le da ideas a la gente, le da la posibilidad de poder hacer platos nuevos, de probar sabores diferentes, de tener la posibilidad de poder, digamos, probar cosas que habitualmente no comen. Y con las ideas que les pueden brindar esos chefs reconocidos, bueno, empiezan a probar y a poder tener esos nuevos sabores, ¿no? Sí. Vamos a proponer poner un parrillero. Acá está en la cocina. Acá en el estudio vendría bien. Me dice que sí, copa. Vendría bien. Bárbaro. A propósito de esto de la sofisticación, ¿qué cortes se han vuelto más populares o han ganado cierta notoriedad? Yo pienso, por ejemplo, que la entraña era algo que era un corte que no se veía tanto, o mejor dicho, que era un corte muy popular hace muchos años y ahora como que tiene, está de vuelta, pero me imagino que debe pasar con otros también. El tema pasa fundamentalmente porque son cortes premium hoy día que tienen nicho de mercado en el exterior y que se venden muy bien. La entraña es un corte que se vende hoy día muy caro porque no hay habitualmente en las carnicerías. Antes la media res venía con la entraña pegada al asado, al delantero, ahora no viene ya, ese corte ya es extraído en el frigorífico mismo para poder procesarlo y poder exportarlo. Entonces hay determinados cortes que se han especializado y que realmente se han vuelto un poco más sofisticados. El peseto, por ejemplo, que fue la primera promoción que largamos este año en el Buñando Vendedor de Carne, el peseto relleno, mucha gente no lo conocía, no sabía las bondades del corte mismo. Como creía que era una carne seca, que no era apropiado para hacer en la parrilla. Bueno, ese mito se derrumbó, lo hicimos, se vendieron miles de kilos. La gente le gustó y, bueno, está repitiendo porque, sinceramente, adoptó un corte que no era tan tradicional como puede ser el asado o la cualita de cuadril, pero que vio que realmente la relación costo-beneficio era mucha. ¿Cómo funcionó el plan de entrega a domicilio que implementó la Unión de Vendedores de Carne? Muy bien, muy bien, porque nosotros queríamos seguir manteniendo los protocolos necesarios para nuestros clientes, no queríamos las aglomeraciones en los diferentes puntos de venta, y eso fue una forma de poder sacar gente del comercio, llevárselos a domicilio y darle también el servicio necesario al consumidor y realmente tener la posibilidad de poder degustar todos los cortes que realmente quieren. Alfonso Fontenla, presidente de Unión de Vendedores de Carne, muchas gracias por esta entrevista y que todos los uruguayos disfruten del asadito de hoy de noche. Gracias a ustedes, que pasen muy bien y que tengan muy feliz año. Gracias igualmente. Tenemos consejos facultativos.